¿Eso es el que compone la atención o lo has medido todo? La gente la abrió todas. Lo que pasa es que yo llevo lo que es el esqueleto, por así decirlo. Y luego cada uno va aportando... Yo llevo la combinación con la justicia. Entonces, yo toco el bajo y le llevo la base, la melodía con mi voz y la base. Como yo he pensado de fuera. Le digo, mira, esto me gustaría poner muy de tiempo, o rápido, o en escava, o etc. Darío. ¿Y sobre la grabación de un videoclip? ¿Cómo es duro? Por ejemplo, la grabadora. Pues, vídeos tenemos... Lo que es vídeo, vídeos tenemos tres. Pues hay otros dos están grabados con cámaras más pequeñas y no con montajes y tan... Lo grabaron gente que se dedica a la imagen, pero no como el último. El último acordador es que lo grabó uno... Fue un director que hace corto. Y eso lo decimos. Con un equipo, me maquillaron, cosas fuertes. Yo cuando llevo allí, me viene una tía allí a pintar. Yo digo, a mí no es... Dice, no, es que es por las luces. Porque si no te pilla la cara. Entonces te echa unos polvos. Eh, choca. Y cuando ves raíles, así había... Cuando hacen los traveling, sabéis las cámaras cuando se mueven así, pues van encima de unos raíles de tren. Y lo de las plaquetas y esas cosas, eso choca. Es guay. Pero... El problema de un vídeo aquí es que lo que tú ves... Son tres o cuatro minutos lo que dura. Cuando tiramos un día... Bueno, se graban más tiempo. Lo que pasa es que nosotros tenemos que aprovechar en un día. Porque esta gente solo podía estar un día allí con nosotros. Porque son de Madrid. Entonces, solo podían estar ese día allí. Bueno, lo grabamos en Aledo, que es el pueblo de guitarra. Ahí en la Torre del Castillo. Y aparte porque teníamos gente... Si lo habéis visto el vídeo, se ve mucha gente así alrededor nuestro. Y son amigos ahí y eso. Y gente que le gusta al grupo. Que los llamamos para que salieran. Y toda esa gente se tiró todo el día allí con nosotros. Y comimos ahí un bocadillo. Se hicieron nuestros padres y todo. En plan... Y claro, teníamos que hacer otro en un día. Y fue... Esos cuatro minutos son todo un día. Por la mañana, por la mañana grabamos. Pues el truco está que siempre se nos fue rodeado. Pero solo era de un lado. Lo grabamos del otro y parece que está la gente rodeando. De hecho, si te das cuenta, hay gente que se ve unas veces allí. Y luego está aquí. Porque... Lo jugábamos a esconderlo. Entonces vuestros padres son fans. Sí, sí. Algunos más que otros. Mi padre, por ejemplo... A mi madre me encanta. Porque yo... A mi padre... Pues a mi padre le gusta. A mi padre le gusta mucho. A mi padre le gusta mucho mucho. A mi padre siempre me apoya. A mi madre me admira y todo eso. Eso es muy importante. Pero a ellos les ha gustado. Y aparte a mi pareja también... Le gusta eso también. Si tú, por ejemplo... Hay gente en otro grupo... A lo mejor que... Que si... Que le ha pasado... Yo, por ejemplo, cuando me caché... Pues todo el mundo decía... Que cuando me casara... Que lo iba a dejar. Y al revés. Porque a la gente con la que estoy... Pues le gusta y me animo. Este es un vídeo bien chulo, eh. Es una experiencia muy... Lo que pasa es que siempre repetí... Pues... En la canción esta... Yo acabé borralado hasta... Y mira que para mí es de las mejores del disco. Y yo acabé... Arto, muy arto... Esa canción. Porque ese día fue... Y claro... Yo moviendo la boca. Allí... Tú imagínate... Un altavoce muy grande... Detrás de mí... Y sonando la canción... Y nosotros haciendo playback. Y yo moviendo la boca allí... Y así luego... Que estoy topando y... Y eso durante todo el día de acabar... Eso muchas veces... Muchas veces... Repetí mucho... Porque cada toma... Si cuando está aquí la cámara... Es una toma... Cuando está aquí... O otra cuando está ahí... A ver... Por ahí otra pregunta... ¿Cómo han sido cuadrando el disco? El nombre... Ni acuerdo... Sé que se me ocurrió a mí... Pero... No sé por qué... Estábamos... Pensando en que le íbamos a poner... Que eso a poco de estar juntos... Y... Se pusieron nombres... Y yo dije... Y yo dije... No es que no me acuerdo por qué... ¿Verdad? Siempre... Cuando me preguntan por qué... Yo sé por qué es lo de discordia... Discordia es por el conflicto, ¿no? Discordia... Significa eso... La manzana de la discordia... Claro... Y nosotros... Somos un grupo que... Que pretendemos... Dar la cara por algunas cosas... Que nos molestan... O decir... Protestar... En el escenario... Por ahí viene... Pero... No me acuerdo por qué se me ocurrió... Ni... Qué fue lo que me... No sé... Se me ocurrió discordia... Discordia... Muy bien... ¿Dónde te gustaría tocar? Con qué consigues... Como... Festivales... Así de España... Yo qué sé... El ciclo de aquí es Liñarro... Es lo... Lo típico... Porque Liñarro es más corto, ¿no? Más grande que hay... Pero... Es que los festivales... No me gustan mucho... Rock y en trío... Está muy limitado... Está rodeada de grupazos... De esos que te cagas... ¿No? Que son los que tocan a la hora buena... Y te ponen siempre... Por la tarde... Normal... Pero... Los festivales... A mí... No sé... Que haya un concierto... Como los que hemos hecho... En Totana, por ejemplo... Y que lo hagamos en Madrid... Si bien... Con un... Con un campo de fútbol... Eso sí... Es espectacular... Pero eso es impensable... Además es que... Nosotros hemos tocado en Madrid... En sala... Y la última vez... En la Luta 37... En una sala... Que yo conocía... De... Rock... Se llenó... Y ya... Está guay... No sé... Tampoco tengo... Tocar... Es lo que quiero... Chicas... ¿Es interesante... Tener dos trabajos? No... Porque tengo... Tener dos trabajos... Y no lo voy a tener... A partir del viernes... No... Yo trabajo... Este es mi trabajo... Y es con el que... Gano la vida... Con el que como... Y con mi familia... Y el otro es... Ya digo... Me gustaría... Pero el otro es... Una... Una afición... Porque... Yo no... Vamos... A mí... A mí... A mí me pagan... Porque... Nuestros discos están registrados... Entonces... Pero... Me pagan... Una... 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 Cada seis meses... Me mandan... 100 euros... ¿Cómo? Por derechos de... Porque sale invitación... La radio... O porque... Cada vez que esto... O porque hemos... Cada vez que vamos... Por cierto... Estos... Medios condiciones... Y que está legalmente registrado... Pues pasa el de la... Y nos pasa un papel... Donde tenemos que poner la canción... Que vamos a tocar... Y por cada canción... Pues nos dan... Que... El otro es... Que... El equis de la escada... Es mayor que vuestra equis... Ya... Ya... ¿Te parece justa esa situación... De los músicos? Que ganen malos... Verdad que no... No... Pero el tema es... Que aquí... Esto le pasa un poco... Como a los comerciantes... Lo que tiene en vienda... Tiene que pagar... Todos los meses... No sé si suelo llegar a la mitad... Pero pues... Lo de la cámara de comerci... Es decir... Tiene que pagar un recibo ahí... Porque hay... Una dichosa cámara... Una... como un intermediario que vela por ellos, cuando no hacen nada, es como la EAE, a mí la EAE no me hace nada solo que cuando saco un disco, lo mismo de la discográfica, lo digo porque no solo hemos estado discográfica y ellos mismos son los que lo gestionan, entonces ellos mandan nuestra partitura a la EAE y quedan así registrados porque se supone que van a salir de un disco al mercado porque tiene que estar a través de la EAE que ha sido en la sociedad de los dólares de España, y ese día es una gente que está ahí ganando dinero de canciones que hago yo no sé, pero bueno, estamos acá así Hay muchos grupos internacionales que están, por ejemplo, Pearl Jam y bueno, otros grupos que tienen su propia distribuidora que ellos no quieren poner los precios de entrada más altos, vamos, que lo exigen, son grupos con poder también es una exigencia si eso lo podéis decir, nosotros no tenemos ningún poder, pero nosotros, por ejemplo, las canciones hemos procurado siempre que estuvieran, y que bueno, cuando están en una discográfica pertenecen, en cierto modo, a su distribución comercial, pero las canciones que siempre sean nuestras eso, por lo menos, que hay muchos grupos que pierden sus canciones, se nos queda la discográfica pero es que en este mundo de la música, si no se lo queda la discográfica, se lo queda la EAE si no se lo queda, no sé, están en muchas trampas por ahí, entonces, ir por libre es muy peligroso también y la mayoría de los grupos que dicen que son independientes, no son independientes, o sea, están metidos también en el Ajo lo que pasa que montan ellos mismos su propia compañía, que pasa que eso es tan complicado como que para que tu disco esté, por ejemplo, en la SNAP tienes que tener a alguien que se lo distribuya, porque no a cualquiera le toman un disco en la SNAP y no a cualquiera le saca un disco la TIPO en la revista entonces hay muchas trampas por ahí, entonces tienes que pasar por el Ajo en algunas cosas para que tu disco se vea en el mercado habrá gente que diga, no, yo no consigo que se vende esto yo considero que si uno hace música, y está conforme con su música, y quiere que su música la escuche la gente y se emocione pues cuanto más gente la escuche, mejor no, no es coche de los dejes, yo jamás, nosotros nunca lo hemos vendido porque nuestras cadenas son nuestras y no cobramos ni ganamos nada pero tienes que, esto es como el que monta una tienda por muy independiente que sea, tu tienda, aunque sea de cannabis, ¿no? aunque sea un coffee shop, etc, o lo que sea tu tienda tiene que pagar un impuesto y tu tienda tiene que estar, hace posible, en la publicidad del periódico para que la gente sepa que hay una tienda en la calle y por ahí hay unas reglas de juego, y si no están las reglas de juego será más difícil del mundo, pero están muertos quizás necesitamos nuevas reglas de juego como ha dicho antes, nuevos políticos, nuevas leyes pero ahí está el problema también, eso ya es un problema político que es muy difícil si, ha dicho que la familia que te rodea, la familia, eso, te apoya con lo de la música pero si en alguno de esos te plantean dejarlo, ¿lo harías? que si lo ha... si... no, primero porque... si yo me... por ejemplo si yo me casé con mi mujer es porque sé que no me va a poner ningún tipo ya, pero... porque me quiero yo ahí, eso es todo no, 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 no... porque te aceptan, ¿no? aquí hay niñas que aguantan eso y que le digan cómo se visten no digo en esta clase pero en este centro aquí un alegato por la igualdad de género sí, pero porque me he peleado tengo mi carácter entonces a mí no me gusta que me manejen ni me gusta que en un momento dado hablen de mí y me lo digan a mí pero no yo qué te pasa es que soy gente, amigo entonces y te peleas y yo a lo mejor tengo un carácter y algunas veces me he peleado y no hemos peleado pero enseguida como también nos queremos entonces enseguida me llama a otro yo no podemos estar espera, ¿está Carmen María? Carmen está ahí estudiando está buscando la más jodida no, es la de un poco murciana por el marido por eso te pones es difícil de tratar cuando era un grupo de español o sea, ser murciano y te cuesta más de tratar si fuera un grupo de bandidos cuesta más por eso porque tienen menos aunque hasta aquí en Murcia hasta hace poco había muchos festivales muchos conciertos de rock el problema es que un partido concreto se lo había ido cargando y además es un partido concreto porque a esa gente a ese partido concreto le molesta mucho que critiquen cosas no sé, le molesta pero bueno, no me voy a meter es cargarte el interés de libertad sí, a mí me han llamado a un ayuntamiento por tocar en un sitio me llamaron la concejada aquí al siguiente para ponerme a París porque me había metido con su partido yo me digo una mala pero bueno pero bueno en cuanto al panorama murciano pues el problema es que antes había más festivales hay muy poco ahora con la crisis ha implorado porque ahora el ayuntamiento no da dinero entonces no se hace un concierto es muy difícil y encima vive en Murcia que es como ¿no? está más complicado pero no sé yo soy optimista como en cuanto a la sociedad en cuanto a la mod y esas cosas yo me he dicho que siempre es posible algo mejor y que siempre si vale al final llega y si luchas por un sueño al final hace algo no digo que vayas a ser famoso y que te vayas a montar un coche como Cristiano Ronaldo de esos de un Ferrari pero bueno tampoco como yo pero que jamás no aspiro a eso y que me daría mucha vergüenza y en cargo de eso yo aspiro a otras cosas a ganarme la vida y a hacer feliz y a que me quieran y a que no es ¿con qué grupo te gustaría colaborar? con este modelo no sé tú pide que lo mismo te escucha no, me gustaría como duro me gustaría yo me gustaría tocar así al lado de Rosendo ¿sigue tocando Rosendo? sí está muy viejo por eso digo va de cara no sé hay muchas bueno me entiendo que he tocado he tocado y a nivel internacional ¿con quién te gustaría? o no hay grupo me encanta Muse Muse no sé cómo se dice en inglés Muse sí es Muse Muse me parece el mejor grupo que haya había ahí a la actualidad el grupo más complejo yo me parece el mejor grupo yo me parece el mejor grupo Gracias.